Música Sí, desgraciadamente no hablo español, entonces yo hablo una mezcla entre inglés y francés, espero que me entiendan. Muchas gracias Gonzalo, señor Sánchez Stewart, es un placer estar aquí con ustedes. No sé si han visto la diapositiva anterior de Gonzalo, pero se habrán dado cuenta que estamos todavía pensando en el taller de Sudáfrica, porque la primera frase se refería a Sudáfrica, hay que cambiarlo, pero eso no pasa nada, porque esto realmente muestra de qué se trata este ejercicio. Hemos estado en América del Sur y también África, Europa y al final lo que es interesante es que los problemas son exactamente los mismos. Voy a empezar aquí con esto. No sé si lo pueden ver, no sé si leen francés ustedes, pero esto es una página completa del Le Monde, del periódico Le Monde, la página número 4. Si entienden cómo son los periódicos, la página 4 no está mal, pero lo que es interesante, esto es el señor que es el director ejecutivo de una pequeña, mediana empresa en Francia. Y es lo que es interesante, es que esto es el primero anuncio del DOJ en un caso transfronterizo en Francia. Ha habido en el caso de Siemens, bueno, ha habido un par de casos con la SFO en el Reino Unido. Esta es la primera vez en que están trabajando conjuntamente con el parque francés y esta es la tendencia. Entonces, el primer mensaje es que esta es la tendencia. Bueno, quisiera ahora empezar con mi presentación. Porque la corrupción, no queremos dedicar demasiado tiempo para definir la corrupción, porque ninguna de las convenciones internacionales establecidas en los últimos 15 años tiene una definición de la corrupción o del cohecho. Y fueron inteligentes haciéndolo así, sin definirlo, porque hay algunas definiciones, pero yo tendría otra definición o un par de otras definiciones. Lo sabemos cuando lo vemos. La primera, la primera, la segunda definición sería lo que la prueba del Wall Street Journal. O si estarán cómodos, si el nombre de su cliente o su firma o empresa esté en la página 4 de Le Monde o no. Entonces, sin dedicar demasiado tiempo, lo que quisiera ahora escuchar y mostrar es que hay varios tipos de corrupción y no voy a dirigirme a todos. Entonces, me voy a centrar en la corrupción pública, el cohecho transnacional, la parte de cohecho suborno activo más y corrupción a gran escala y pagos de facilitación a pequeña escala. Voy a intentar explicar lo que es y quizás Alan puede explicar lo que significa el pago de facilitación en el Reino Unido. Porque es un objetivo que se está moviendo todo el tiempo. ¿Por qué ocurre la corrupción? Hay varios motivos y a menudo ocurre porque una empresa está con una solicitud. Entonces, es justo reconocer que porque si hay un concurso, si la empresa puede conseguir el contrato sin tener que recurrir a los sobornos, lo deberían hacer. Entonces, 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 el punto de comienzo es la licitación, el concurso. El concurso se responde o no se responde al concurso y el motivo por el cual se hace es porque crees que esto va a facilitar el trabajo, tu trabajo. Consideras que cuando en Roma hay que actuar como los romanos o cuando estás en Arabia y Sardita hay que actuar como ellos. Y en tercer lugar, pues puede que quieran o crean que haciendo esto van a asegurar o que su empresa consiga un mejor trato, un mejor contrato. Y aquí hay algunas cosas que escuchamos todos acerca del cohecho, pero naturalmente no los escuchamos en este tipo de reunión porque todos políticamente correctos. Todos somos educados, todos decimos que el cohecho es malo y nunca lo hacemos, pero luego tenemos un café, una bebida o más. Esto es lo que realmente piensan las personas o lo que realmente dicen y la realidad es que es muy fácil decir o descartarlo o tener un pie moral o estar así con una posición muy moralista. Estos, estas, 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 estas ideas están muy enraizadas en las personas, en las personas y en muchos casos no se equivocan del todo. Y entonces no reconocer, no reconocer que esto realmente es algo que con la que con la que tenemos que luchar cada día sería ingenuo o contraproducente, por lo menos. Pero quiero alejar quizás algunas de esas, de estas ideas. En primer lugar, tenemos varios casos en los que podemos ver perfectamente que podemos, se puede hacer negocios sin cohecho. Y los mejores ejemplos son las empresas que han cambiado su patrón y su comportamiento y han seguido sobreviviendo. Sobreviviendo Siemens es un ejemplo perfecto, pero hay otras empresas también. El segundo argumento es que en varios países esto forma parte de la cultura. Y bueno, aquí hay una falta de entendimiento de lo que significa cultural o por lo menos no es el significado que le doy yo a la palabra cultural. En varios países es parte de cómo se ha estructurado el sistema social, porque las personas no siempre son revolucionarios. Aunque hemos visto en la primavera árabe puede ocurrir y que las personas viven con ello, pero no es parte de la cultura. Pero vamos a volver a lo más básico. Si las personas pueden vivir en un país donde no tienen que pagar un soborno, lo preferirían. ¿Y por qué lo hacen entonces? Porque creen que no es cultural, sino es así como funciona el sistema, es lo que piensan. De hecho, ha habido casos en el pasado de sistemas económicos que. Se llamaba la esclavitud y esto se consideraba como algo normal en el pasado en los Estados Unidos. Esto creó una guerra civil para poder demostrar que el modelo económico podía ser distinto, pero a la postre se demostró que ese modelo económico podía ser distinto. De hecho, es parte de la cultura económica y se piensa que es la única manera de hacer negocios, pero creo que la historia prueba todo lo contrario. El soborno, los sobornos no es malo para los negocios. Incluso puede facilitar los negocios, pero no hay ninguna prueba de ello. No hay pruebas macro. Hay más pruebas de lo contrario. Y de hecho, las compañías que empiezan a comprar y a conseguir contratos de esta manera tienen dos problemas. En primer lugar, crean una cultura de no cumplimiento y de comportamiento incorrecto y ponen en riesgo sus propios empleados, porque si uno hace trampas para la compañía, puede llegar a pensar que puedes hacer trampas para ti mismo. Y en segundo lugar, se estropean todas las innovaciones culturales, tecnológicas y culturales. Se dice que el cohecho no mata a nadie, pero sí. El cohecho no es como matar a alguien con una pistola directamente, por supuesto. Pero hay muchísimos ejemplos de lo que ha hecho el cohecho. Hace unas semanas hubo una tienda en Bangladesh que se derrumbó. Y queda claro ahora que una de las razones es porque no se habían cumplido con los requisitos de salud e higiene o seguridad de higiene y solo podían operar porque los inspectores no habían hecho bien su trabajo durante muchos años. Entonces, no voy a dedicar demasiado tiempo a ello ahora. Yo creo que es malo para los negocios. Es un mal gasto de dinero público y creo que ya no es aceptable en Europa y en una situación donde hay cada vez más presión sobre los ciudadanos de a pie. Va en contra de un mercado libre, la libre competencia. Y si nos centramos a nivel macro ahora, cuando se compra un mercado a través del cohecho o el soborno, estás matando a los competidores o la competencia, pero no se ayuda a la situación global. También va en contra de los intereses de la compañía, en mi opinión. ¿Cómo podemos luchar contra la corrupción? Pues hay tres niveles. Esto no está bien, lo cambiaré para la siguiente presentación y no pondré Sudáfrica. No, es una broma. Está a nivel nacional, transnacional o internacional y a nivel de compañía. Los tres niveles tienen que trabajar de la mano conjuntamente, porque si no, no funciona. Repasemos rápidamente cuáles son los orígenes para el nuevo planteamiento para los siguientes 30 minutos que me han asignado. Y creo que es una gran oportunidad para repetir lo que he dicho. Gonzalo, no soy catedrático, entonces me gustaría que interactuarais, me hicierais preguntas, hacieras comentarios, cuando queráis. Todo esto comenzó hace unos 40 años con el escándalo Watergate. Esto reflejó algunos problemas internos, pero inmediatamente después fue seguido por el escándalo Lockheed. De hecho, es la compañía estadounidense que había estado sobornando varios políticos en Estados Unidos y en el extranjero. Y el legislador descubrió que para los sobornos en Estados Unidos, Lockheed y su personal podrían ser investigados, pero que esto no era ningún crimen en Estados Unidos en sobornar en el extranjero. Entonces, tenemos lo que se llama el FCPA y el FCPA, perdón. Y es interesante porque es una situación donde una legislación nacional ha influido en la ley internacional. Es gracias al FCPA y es gracias a que una compañía estadounidense empezó a quejarse por esa desventaja competitiva o esa competencia desleal. Tenemos que recordar que estamos en momentos estupendos donde solo existían los europeos antes en los mercados internacionales a finales de los 70 y 80. Y las compañías estadounidenses se quejaban de que había una competencia desleal. Como bien sabéis, los americanos son muy buenos haciendo lobbying y ejerciendo presión. Y entonces, quisieron presentar este tema a la OCDE. ¿Y por qué a la OCDE? Pues precisamente por lo que yo he dicho. La lucha contra el sorborno transnacional es un tema de la competencia. Y en la OCDE, todos los competidores principales se encontraban dentro de esa organización. Desde entonces y desde mediados de los 90 ha habido una proliferación de convenciones. Y eso es una historia de un éxito de las leyes internacionales en los últimos 50 años. Yo soy abogado profesional por formación y no conozco ningún otro área donde se haya visto tantas convenciones negociadas, aprobadas, ratificadas en un plazo de tiempo tan corto. No todos tienen que ver con el soborno transnacional, pero todas estas convenciones incluyen por lo menos un punto o un artículo sobre el soborno transnacional. Si nos fijamos en la tabla o en la antiga positiva, ¿hay algo que sorprende ahí? ¿Falta algo? ¿No? La Unión Africana. Asia. Es interesante porque Asia es la única región en el mundo que no tiene una convención regional. Podemos hablar de ello más adelante. Bueno, en el contexto europeo, por contra, hay una proliferación de convenciones internacionales. Un país pobre europeo que haya ratificado y un CAC, la convención de la OCDE, las dos convenciones del Consejo de Europa. La Unión Europea hace una monitorización a diario, casi. Y esto quiere decir que todas esas convenciones internacionales y todas estas disposiciones son aplicables para España. y puesto que son aplicables a España, son aplicables a ustedes. Voy a hablar rápidamente de la OCDE y de nuestra propia convención. Nosotros tenemos una convención que fue creada en 1997 e entró en vigor en 1999. y celebraremos los 15 años de vida como convención. Y la convención, creo recordar, fue negociado y elaborado para tratar exclusivamente con el soborno transnacional, el soborno activo. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde existía la laguna. Antes de tener esta convención de la OCDE, no era ningún crimen en España sobornar a los funcionarios portugueses, por ejemplo. No era un crimen en Francia sobornar a un funcionario español. En países como Francia y Alemania no solamente no representaba un crimen o un delito, sino que porque no era un delito, era un gasto de negocio y era deducible fiscalmente hablando. Entonces, había una doble ventaja. Por eso, creo que es importante tenerlo en cuenta. La entrada en vigor de la Convención Anticorrupción o Antisoborno de la OCDE, sobre todo en países europeos, no es ninguna evolución, es una revolución. Es una revolución para las compañías, para las autoridades, para la aplicación de la ley que tenían que tratar con un delito totalmente nuevo. y esto quizá explique algunos de los retrasos que hubo en la implantación de la Convención. Pero la OCDE no solamente tiene esta Convención Antisoborno y Anticorrupción, sino que hay otras herramientas que no son vinculantes, pero son interesantes de tener en cuenta. Creo que les han entregado el documento en español que contiene no solamente la Convención, sino todas las recomendaciones también. Así que es un documento gratuito, muy útil, que pueden utilizar. ¿Cuáles son las características principales de esta Convención Anticorrupción? Bueno, pues se basa en la parte del proveedor o del suministrador. Es decir, soborno activo. Tiene un alcance pequeño, pero al mismo tiempo el delito en sí es amplio en su alcance y voy a hablar de los distintos elementos. También obliga a los países a tener una responsabilidad corporativa, no solamente penal, pero corporativa. Y tiene una noción de la jurisprudencia, jurisdicción muy amplia, tiene que ver con la contabilidad y tiene un mecanismo de monitorización. Pasemos a la definición del delito, porque esto es una parte importante. Y Gonzalo sugirió esto en sus comentarios antes. En primer lugar, no es solamente un delito dar un soborno, sino que es un delito ofrecerlo, prometer sobornar a alguien, incluso si se rechaza esa oferta por parte del funcionario. Así que muchas personas no entienden bien este concepto, pero desde el momento en que alguien hace una oferta de hacer un soborno, entonces hay delito. es un delito prometer un soborno, da igual cuál sea la forma de ese soborno, los sobornos pueden ser pecunarios o pueden ser otro tipo de soborno. Si yo recibo, si se me adjudica ese contrato, tu hijo tendrá una plaza en la mejor universidad de España o tu familia conseguirá visados, todas estas cosas están incluidas en la definición. Es un soborno el pagar o ofrecer algo directamente o a través de un intermediario. ¿Qué es un intermediario entonces? Me gustaría dirigiros al segundo documento que encontraréis en vuestra estupenda carpeta azul. La tipología. A ver si lo encuentro en castellano. Bueno, si pasamos a la página nueve, la definición del intermediario, si pasamos al segundo párrafo de la sección A de esta definición, entonces, sí, es verdad que es una definición no vinculante, pero ha sido aprobado por todas las partes en la convención en cuanto a la definición de un intermediario. Y les quiero dirigir a la última parte de la frase que se refiere a los abogados. Un abogado en una transacción empresarial puede ser considerado un intermediario. No se trata solamente de luchar por una buena causa, no se trata solamente de una desvantaja competitiva o una competencia desleal, sino que se trata de proteger a los intereses del despacho de abogados y de vuestros propios intereses. Es un delito pagar a alguien que no sea el funcionario también. Esto lo estamos viendo cada vez más. Seguramente existe una expresión parecida en español, existe uno en italiano y en francés, así que seguramente hay algo en castellano. En francés decimos que cada vez vamos a un ritmo y el delincuente va a un ritmo más rápido y ven que no es seguro aceptar el soborno directamente y entonces utilizan familia, parientes, amigos, conocidos, empresas, tapaderas, pero se considera un delito si se detecta. Así que existe una definición muy amplia de lo que es el soborno y seguramente se darán más ejemplos en la siguiente presentación. ¿Qué es importante de entender? Pues la convención ha incluido no solamente la responsabilidad para una persona, una persona física. Querría interrumpirte un momento porque tenemos esta definición aquí y la legislación española lo replica. Entonces yo te invitaría en este caso y en las siguientes diapositivas de darnos la versión española en la manera en la que se haya implantado. que se haya